...la muerte de un conocido DJ aquí en la provincia de Mendoza por COVID en las últimas horas. Estamos hablando de Iván de Sousa, quien musicalizó muchísimas fiestas y además se destacó justamente por su trabajo en discotecas y en eventos privados. Murió esta madrugada víctima de COVID. Tenía 63 años, quien también trabajó en Radios Mendocinas, tuvo una sentida despedida de sus familiares, amigos y excompañeros de trabajo que lo recordaron con mucho afecto. Para la familia de Sousa, esta fue una semana muy dolorosa porque el martes pasado había fallecido Sergio, el hermano mellizo de Iván, por las mismas causas. Uno de los mensajes de despedida más originales que se leen en las redes sociales es el de un amigo de Sousa. Dios lo contrató para todos los eventos. Su música se fue al cielo. 13 con 25 minutos. Nosotros vamos a...